Súbeme al avión Traeme al avión Súbeme al avión Siente el ajo que va subiendo Traeme al avión Que quita el dolor Vamos a juntar Una y el sol Súbeme al avión Siente el ajo que va subiendo Traeme al avión Que quita el dolor Robar, no juntar, no hay una y el sol Ya no me importa nada Ni día ni la hora Si bien he perdido todo Me han cerrado las horas Yo juro que te pienso Hago un mejor intento El tiempo pasa lento Y ya me toca y me sigue el río Me voy muriendo Si llega la noche Tú no contestas Seguro que quedo Se levanta con fuerza Vivo pasando las noches a ver Y cinco de atrás No vamos a comer en nada Súbeme al avión Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme al avión Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme al avión Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme al avión Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado Para madrugada No pongo ningún modo De volar nuestra historia Hace un saludo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!